Che, hace tiempo tengo este molde con forma de corazón y nunca lo había usado, así que hoy preparé resina Eco Poxy y le puse. Y ahora para darle el color voy a usar estas tintas al alcohol, usé rojo y violeta. Y vamos a hacer la magia con estas tintas de color blanco que va a ser una cosa muy linda. Vengan a verlo mañana porque tengo que esperar 4 horas y lo vamos a desmoldar juntos. Y vamos a ver cómo nos queda. Ya pinta bien, va.